Sobre todo, exigimos una nueva convocatoria, una nueva fecha para poder visitar esas instalaciones y poder conocer en primera persona, poder conocer de primera mano qué es lo que pretendemos nosotros y nosotras, las posibles afecciones medioambientales que esa infraestructura militar tiene a las bardenas reales. En estos momentos, una delegación de parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Parlamento de Navarra deberíamos estar visitando el polígono de tiro y bombardeo de las bardenas. Esta visita fue gestionada y coordinada a lo largo del pasado verano, voy a insistir en coordinación con los responsables militares del polígono de tiro de las bardenas, también en coordinación con esta delegación del gobierno y sorprendentemente esta visita fue cancelada a finales de la semana pasada. Fue cancelada por el propio Ministerio de Defensa argumentando causas logísticas, razones operativas para ser más exactos. Desde Contigo Navarra-Surequina-Farroa no podemos comprender cuáles son esas razones operativas que imposibiliten esta visita. Previamente, en el año 2007, en el año 2018, se han celebrado también por parte del Parlamento de Navarra visitas en este sentido y entendemos que es un derecho el que tenemos los parlamentarios y las parlamentarias el acceder a toda la información que estimemos oportuna. Saben todos ustedes, saben todas ustedes, que Contigo Navarra-Surequina-Farroa, desde hace años, nuestro espacio político desde siempre viene reclamando el desmantelamiento de este polígono de tiro porque entendemos que se trata de una aberración medioambiental que en un enclave como las bardenas, un parque natural y una reserva mundial de la biosfera, exista un campo de tiro en el cual el ejército español y el conjunto de los ejércitos de la OTAN realicen sus prácticas bélicas. Nosotros y nosotras, Contigo Navarra, entendemos que Navarra es una tierra de paz, es una tierra solidaria y no queremos que nuestro territorio se ensaye en las prácticas militares bélicas que de forma posterior trasladan la muerte, el hambre y la miseria a otras partes del planeta. Hoy acudimos a esta delegación del Gobierno porque entendemos que es la máxima representación del Gobierno del Estado en nuestra comunidad para solicitar amparo. Solicitamos amparo, exigimos explicaciones al Gobierno del Estado, al Ministerio de Defensa, queremos conocer de primera mano cuáles son esas razones operativas que imposibilitan esta visita que nos niegan a los parlamentarios y a las parlamentarias de Navarra a visitar una infraestructura pública como es esta infraestructura militar y sobre todo exigimos una nueva convocatoria, una nueva fecha para poder visitar esas instalaciones y poder conocer en primera persona, poder conocer de primera mano qué es lo que pretendemos nosotros y nosotras, las posibles afecciones medioambientales que esa infraestructura militar tiene a las bardenas reales.